A menos de 24 horas desde el anuncio del presidente de la nación, Alberto Fernández, de cerrar las fronteras de la Argentina, el paso Posadas Encarnación, más precisamente el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, está prácticamente vacío. La medida dispuesta en marco de la emergencia sanitaria prohíbe el ingreso de personas no residentes en el país. Efectivos policiales, en tanto, se mantienen frente al área del tren internacional, lugar donde realizan controles a los vehículos, incluyendo transporte público de pasajeros y solicitan además identificación.